9 de julio ya no es el de antes, cada día hay más pobreza y vos lo ves. Hay barrios sin gas, sin agua ni cloacas y el intendente no tiene respuestas. Por suerte en las primarias nos diste un mensaje. Nos quedó bien en claro que nunca debemos bajar los brazos, que trabajemos todos juntos. Vamos a cambiar, en serio, juntos podemos hacerlo. Es hoy y ahora, solo tenemos que animarnos a darnos una oportunidad. ¿Quién soy? Soy Mauricio Vivani, candidato a intendente del PRO. Pero lo importante es que podrías ser vos.